Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo la mejor clase del STG44 en Warzone que bueno, como ya sabéis, este arma ha sufrido un nerfeo hace muy poco que hace que el arma se balancee mucho más, sobre todo a largas distancias pero bueno, yo os traigo esto lo más reciente posible por el simple hecho de que el arma sigue yendo muy rota, ¿vale? tanto medias como cortas distancias sí que es verdad que a largas se va a seguir moviendo bastante pero aún así, si podéis apoyar el arma o si tenéis un buen gatillo lo podéis hacer bastante bien a largas distancias pero bueno, yo aún así lo que he utilizado con ella ha sido a cortas y a medias y bueno, voy a decir accesorios orientados un poco más a estas distancias, ¿vale? y bueno, el arma ya os lo digo, seguir utilizándola si habéis subido de nivel la STG44 no os vais a arrepentir porque ya pasó con el Cold War con algunas armas la XM4, la K47, se utilizaban a largas distancias pero luego más tarde se empezaron a utilizar a cortas distancias así que nada, os voy a dejar con los accesorios por aquí y nada, espero que os guste el vídeo y sobre todo que os sirva el arma y bueno, vamos con el primer accesorio en este caso la bocacha, ¿vale? que aquí no tengáis ningún tipo de duda ahora os tenéis que poner el estabilizador F8 que va bastante bien, tanto a largas como a cortas distancias así que en este caso no hay dudas respecto al cañón, ¿vale? yo me pondría el segundo, ¿vale? el VDD de 760mm es el que mejor me ha ido para largas y medias distancias así que en este caso, el segundo cañón en la mira, ¿vale? yo me empecé a poner la 2.5mm pero sin embargo he probado la X3 que se llama MiraPoo para SVT y la verdad es que me ha ido bastante bien y me gusta mucho más que la 2.5mm así que me quedaría con esta en la culata, ¿vale? yo me pongo la VDD 34S con peso que es la que mejor va para largas y medias distancias así que aquí os tendréis que poner la quinta culata en la primera ventaja a mí la que me ha ido bastante bien es Vital, ¿vale? que aumenta el daño en el torso así que sobre todo para largas y cortas distancias viene bastante bien así que en este caso, Vital respecto a la ventaja número 2, ¿vale? yo me pongo totalmente cargado que esto lo que hace es que al coger la entrega de armamento tengas toda la pala de fusil de asalto y la verdad es que va bastante rota así que en este caso, totalmente cargado en la empuñadura trasera la que va mejor para largas distancias es la empuñadura de polímero que hace que al dispararte un enemigo no se mueva tanto el arma así que en este caso, la empuñadura de polímero en el cargador, yo el que he estado utilizando ha sido el de 60 proyectiles el tercer cargador pero bueno, he probado también el de 50 proyectiles y el de 45 pero yo sin embargo me quedo con el de 60 proyectiles en el tipo de munición os tenéis que poner alargada que es la mejor para las largas distancias y medias porque aumenta la velocidad de las balas así que en este caso, alargada y por último accesorio, el acople nos pondríamos la M1930 guerrillero en ángulo que aumenta la precisión y la estabilidad al apuntar así que en este caso, la M1930 y bueno, esto sería todo respecto a la STG44 en Warzone después del nerfeo así que nada, deciros que me podéis dejar por los comentarios que os ha parecido el vídeo podéis darle a like si os ha gustado el vídeo y bueno, deciros también que si sois nuevos en el canal podéis suscribiros para estar notificados de los próximos vídeos así que nada, nos vemos en otro vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!